¿Usted puso la que está al lado? No se lo hagas, la tía. Una tía, pastora. Ah, ok, magnífico. O sea que hay dos pastoras ahí, hermana. Amén, amén. Amén, sí, señor. Te ves, tú vas a sentir, te vas a sentir agradecido por el señor. Hermano, ¿qué tienes ahí? Que el señor te puso dos ángeles ahí al lado tuyo. Bueno, John. Amén. Te puso dos ángeles ahí al lado tuyo. Amén, hermano. Es el amor de Dios, hermano. Porque a mucha gente no tiene esa oportunidad que tiene tu hora. Amén, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, bueno, tú sufres, tienes problemas de... Te estoy grabando, ¿qué? Te estoy grabando ya. Sufre de problemas de qué... Tienes... Tu amor, tu amor, ¿no? Sí, señor. Sí, pastor. Precisamente este viernes tengo una cirugía. Tengo una cirugía de... Una cirugía de tórax donde me piensan extraer lo que quedó del tumor. Lo que para ellos quedó, ¿no? Pero... 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 Y algo más que salió en el pulmón. Sí, señor. Eso es lo que hay para este viernes. Eso ya... Es como lo último, ya sé que... Sí, señor. Perfecto. Cuando sucedió esto, ¿tú estás ahora bien con el Señor? ¿Estabas yendo a la iglesia o estabas separado? Eh... Estaba como la ola. Sí, o sea, antes de pasarme este problema, yo era muy enfocado en mi trabajo. Dedicaba muy poco. La verdad que era muy testarudo. Con este par de pastoradas al lado y era muy testarudo en escucharla, de buscarle a Dios. Pero siempre supe que Dios tenía, tiene algo para mí. Y este es el tiempo donde, desde que comencé esta enfermedad, he sabido y el Señor me lo ha hecho saber. Por medio de muchos ministros y de personas que... Que esto no es para muerte, sino para vida. Y que no me iré sin cumplir esa tarea que tiene el Señor. Como elegido de Él. Como un escogido de Él que soy. Amén. Que se haga la voluntad de Él, ¿no? No nuestra. Amén. Ok, vamos a orar para comenzar esto. Para comenzar esto, ¿ok? Vamos a poner esto en la mano del Señor. Pero bien, como usted sabe muy bien, este hombre pertenece a Jesucristo, mi Señor. Y eso hace la gran diferencia, usted lo sabe muy bien. Incluso el Señor ha permitido esta enfermedad para que se acercara de nuevo a Él. Este hombre pertenece a Jesucristo, eso hace la gran diferencia. Este hombre era culpable, tiene que pagar. Claro, tiene que pagar, porque la paga el pecado de muerte, sufrimiento. Pero Jesucristo, mi Señor, usted sabe muy bien que se puso en el lugar de este hombre. Y todo el peso, el castigo, Jesucristo lo llevó en la cruz, en su cuerpo. Jesús, mi Señor, fue golpeado. Latigazos, le recuperaron el rostro, lo humillaron. Su sangre la derramó. E inocente Jesucristo, nunca pecó. Amén. Pero se puso en el lugar de este hombre. Todo el castigo que toma se merecía, incluso la humanidad. Jesucristo lo llevó en su cuerpo, en la cruz de Calvario. Y Jesucristo, Jesucristo murió en la cruz. Amén. Pagó totalmente, pagó totalmente. Amén. La deuda que no tiene este hombre, totalmente la pagó. De él y de la humanidad. El acta que estaba en contra de este hombre, totalmente fue clavada en la cruz. Pagó totalmente Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Usted lo sabe muy bien. Implica que este hombre no tiene nada que pagar, no tiene nada que pagar. Ya Jesucristo paga totalmente el precio a este hombre, la libertad de este hombre, la sanidad. Así es. Por lo tanto, todos los demonios de este hombre que están ahí. Recojan todo, empaquen todo, incluso reempaquen todas las enfermedades, recogen todo lo que están dañados por ahí. Y se van a ir a dar para siempre aquí en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesucristo. En el nombre de Jesús. Todos. En el nombre de Jesús. Todos. No se quedan ningún demonio en este hombre. En el nombre de Jesús. Ni de muerte, ni de cáncer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Incluido los demonios y maldiciones generacionales. Amén. En el nombre de Jesús. Estuvieron los pecados de los otros antes pasados. Porque escrito está, maldito que he colgado un madero. Jesús es su maldición en la cruz del Calvario. Él llevó toda la maldición de este hombre y del pecado de él y también de la humanidad. Amén. ¿Está claro demonio? ¿Está claro demonio? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Fuera este hombre? Todos. Todos. Todos se vayan a este hombre. En el nombre de Jesús. Salen todos este hombre. Todos de mediato. Este hombre queda libre. Y sano. En el nombre de Jesús. Todos losenos en cáncer, enfermedad, tumor. De muerte. Esto no es libre ya. En el nombre de Jesús. Libre y sano. libre y sano no ha ningún derecho legal sobre este hombre ya toda la brujería que también le hicieron la han hecho y están los antepasados las brujerías han sacado el captado de esa gente para siempre el nombre de Jesucristo y están los espantos hicieron un pacto contra este hombre antepasado lo que sea esos pactos quedan totalmente anulados en el nombre de Jesucristo es un pacto superior de esos pactos es un pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario el pacto de sangre de Jesús es de bendición es todopoderoso, es eterno es para los hijos de Dios los que aceptan a Jesucristo como su único Señor y Salvador este hombre de Cristo el pacto de sangre de Jesús lo cubierta totalmente a él por lo tanto el pacto que estaba en el interior contra este hombre que había dicho brujería lo que sea esos pactos quedan totalmente anulados ya no están más por consiguiente todos los demonios relacionados con los pactos se han tomado el nombre de Jesús para siempre en el nombre de Jesús fuera de él para siempre para siempre en el nombre de Jesús no tiene ningún demonio en este hombre no tiene ningún derecho a la doctrina en el nombre de Jesús todo sea el nombre de Jesús todos seоны al número de Jesús para siempre entonces todos se combate el nombre de Jesús para siempre en el nombre de Jesús todos se han dado el nombre de Jesús para siempre a nadie mundo en este hombre no tiene ningún hecho le gata a este hombre ya eso como los todos todos totalmente fuera canceló en el nombre de jesús toda la brujería que la han hecho canceló el nombre de los otros con puros todos los rezos todos los rezos en el nombre de conjuro que tomará en hecho brujería sea con comidas con las bebidas sea con ropa o en su nombre con fotos o muñecos lo que sea todo lo destruyó lo canceló en el nombre de jesús una brujería el ocultismo fuera de ahí fuera el nombre de jesús fuera de este hombre el nombre de jesús y y los ojos y como está yo bien pastor de hecho empezamos enseguida incluso empezamos a liberar si señor inmediatamente si si señor vamos vamos a hacer una parte una fase como digo yo es una fase fácil bien antes que no saber cómo fue tu experiencia ahora sentí algo que nunca había sentido primeramente algo que que no resistió a a tan pronto escuchó lo que lo que escuchó y sentí una vez un escalofrío fuerte 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 y fue una sola fue una sola botada de de plemas que no la había tenido ahorita en este rato así como ahorita y y pues para mi es gratificante saber que el señor está conmigo y que y que soy libre que soy libre y que fui libre rápido que faltan cosas pues pero yo siento que que todo que todo fue perfecto desde el comienzo desde el comienzo hasta el final si de hecho yo empecé a grabar empecé a grabar pero con antes empecé a grabar o sea no me hay tiempo a empezar a grabar lo primero que pasó ahí pero si o sea fue el señor fue rápido fue rápido factoras ustedes que están ahí ustedes que vieron factoras yo pude sentir lo mismo que el sentido de este frío como cuando salió de él y como venía por su boca lo que tenía que expulsar sí igual también yo también vi lo mismo pero siento que hay más todavía ¿no? no apenas comenzamos sí ya señor ok o sea me voy a levantar esas cosas ahí más seguro ha sido antes de que te hubieran operado pero ya te han dañado cosas ahí órganos pero de modo vamos a continuar sí ¿no? todo el demonio alto rango que está ahí demonio jefe que está ahí ok bien demonio tú conoces bien la palabra de Dios tú sabes que el señor es santo 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 es él está ahí por alguna razón está en este hombre tú 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 este hombre pecó tú te haces porque este hombre pecó 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 propio de él sí o no por los antepasados estamos pecando los antepasados ahí maldiciones de los antepasados el número de Jesús responde si o no los antepasados que si ok los antepasados ofendieron al señor lo que se llama maldiciones generacionales salió todo un demonio familiar tú eres el culpable de la enfermedad de este hombre ok bien demonio tú sabes que este hombre le pertenece a Jesucristo ahora le entregó la vida al señor y tú sabes lo que significa eso tú sabes que es Jesucristo en la cruz del caballo llevó todas las maldiciones él también los sábados no lo sabes tú lo sabes Jesucristo pagó totalmente el precio de este hombre a libertad esto no es culpable de nada ya no es culpable de los pecados de los antepasados quiere decir tu trabajo que este hombre se acabó está claro ok recoge todos tus demonios ahora en el nombre de Jesús incluye la enfermedad enseguida pon todo su lugar ahí tú has hecho un desorden en la vida de este hombre en el cuerpo son tuyos un desorden pon todo en su lugar en el nombre de Jesús tú has desordenado tú arreglas tú desordenado tú lo compones ¿está claro? y te marchas de ahí con todo tu demonio ahí en el nombre de Jesús para siempre fuera de este hombre en el nombre de Jesucristo fuera de este hombre fuera de ahí para siempre fuera de él en el nombre de Jesús me calibre ahora y sano y sano de su copalón todos los que están en tu reino saben todos los que están bajo tu reino saben si es este hombre en el nombre de Jesucristo fuera 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 este hombre ¿quién todavía sigue ahí? el nombre de Jesucristo ¿quién está todavía ahí? ¿quién está en este hombre? bueno ustedes no tienen nada que hacer en este hombre ya el trabajo en ustedes en este hombre se acabó todo se acabó aunque ustedes quieran que hacer en este hombre no pueden que hacer en este hombre saben ya ¿quién está ahí? ¿tú vas a ir de muerte ahí? ¿ahí está muerte? el nombre de Jesucristo ¿quién está en este hombre? mi nombre es Jesucristo ¿quién es? el nombre de Jesucristo eso ahora el nombre es de Jesucristo el nombre es Jesucristo ¿quién es? jl ¿quién es Jesucristo? este hombre que pasó, pecado que este hombre cometió? o alguna brujería? que pasó? no, eso es no, no, eso es ok, abre los ojos, John no, no, no John ok, tranquila, ¿cómo está? que abre los ojos abre los ojos, ¿cómo está John? un poquito mareado un poco mareado para hacer ok John, y está dando orden al espíritu ahí demoníaco pero, o sea que que hay que hay en tu vida que no te va a entregar al señor o sea que pasa por ahí todavía hay con tu porque, o sea, todo tienen que ir todo tienen que irse enseguida ya aunque a veces no se quieren ir, pero es que chalo pero, pero a veces es algo que lo aguanta que crees tú que, o que te tratía ahora mismo a ti en memoria ahora de que la razón la razón es por qué o la razón es por qué puede haber toda demonios en ti una puerta fuera de este hombre fuera de este hombre para siempre todos ante este hombre desocupen en el nombre de este hombre el estómago su corazón sus partes íntimas su espalda dolor también te dan el nombre de este hombre no dolor su corazón en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús para siempre para siempre para siempre ahora en el nombre se acabó en el nombre la sangre de Jesucristo fue suficiente Jesucristo pagó totalmente el precio por este hombre todo el sufrimiento que este hombre tenía que pagar Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario ustedes lo saben bien este hombre que anda libre y sano en el nombre de Jesucristo que por su llaga hemos sido curados returns los sanados ciertamente impone las generaciones en el nombre de Jesús y por eso hemos sido curados en el nombre de Jesús en el Lambre de Jesús cáncer odio falta de perdón o del nombre de Jesús de sesión si hay un demonio escondido en este hombre de cuando en el nombre de eso salve esa oscuridad después de rodillas de tronco ahora mismo ahora mismo y le va hablando me la mente demonio estás ahí demonio responde sí o no el nombre de su vida llamo que frente el demonio más alto rango está en este hombre estas seis demonios número de su responde sí o no y quién eres tú hay un demonio relacionado con este hombre número de su responda sí o no hay algún demonio relacionado de cualquier manera conectado con la vida de este hombre en el nombre de jesucristo te ordenó que respondas rápido dinero 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 esto me esto me esto me esto me permitió que tú fueras ahí no si ok dinero dinero en contigo tu reino tenemos dinero ok dinero o ok dinero arriba de ti tú tienes algún jefe y arriba de ti un jefe arriba de ti que te manda o lo escuchamos bien dinero en el nombre de jesús dinero tú tienes algún jefe un jefe demonio arriba de ti ahí que te manda ¿sí o no? sí o no sí o no dinero ¿cuál es el nombre de ese jefe tuyo que está ahí? número de jesús dilo dinero ¿o no se llama dinero? ¿cómo se llama dinero? ¿cómo se llama dinero? número de jesu dilo ¿cómo se llama tu jefe? Marleni 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 Dinero Ok Dinero Recoge tu cosa dinero En el nombre de Jesús Te va a dar la enseñanza ¿Qué demonio? Se acabó Dinero No le escuchamos Dinero fuera Dinero Tu tiempo que te me sacaba Dinero Ok Vete a este hombre En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Fuera Para siempre En el nombre de Jesús Mi Señor Te vas Toda tu cosa Enseguida En el nombre de Jesús Para siempre Fuera dinero Fuera Fuera En el nombre de Jesús Fuera Fuera ahí Para siempre Se prepara el demonio Marleni En el nombre de Jesús Cristo En el nombre de Jesús 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 Fuera este hombre ¿Quién está ahora ahí? Marlen Llama el nombre de Jesús Que presente el demonio Marlen ahí Marlen ¿Estás en Marlen? ¿Sale esa oscuridad? ¿Se ponen dentro de los jugadores De bueno Marlen? Marlen ¿Estás en Marlen? Que sí ¿Lo puedes sustentar Atentro de los jugadores Que eres de bueno Marlen? ¿Lo puedes sustentar Ante el trato de Jehová Dios Que eres el demonio Marlen? ¿Sí o no? No Ok ¿Quién eres tú entonces? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Marlen ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Tu nombre? ¿Quién eres? ¿Quién? Marlen 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 ¿El mamón? Sí. Ok mamón. Este hombre cometió pecado. Estuve buscando un mamón. Le doy dinero. Que eres tú mamón. ¿Correcto mamón? Sí. Ok mamón. Ok mamón. ¿Tú sabes que este hombre. Repertiza a Jesucristo ya no? Y tú me ha sido perdonado. De esta vez ese pecado. Todos los pecados que me cometió. Han sido perdonados. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Ok. Mamón. Se acabó. Se acabó. Fuera esto es para siempre. El número de Jesús. Fuera. Fuera de él. Tú me eres libre ahora. En el nombre de Jesús me enseñó. Te llevas a dinero. Te llevas a todo tu reino. En seguida. Fuera de él. Fuera de él. Vamos a un fuera de este hombre para siempre. El número de Jesús me calibre ahora y sano. El número de Jesús. Llamo al siguiente demonio ahí. El que está afectando más este hombre en la enfermedad. Sale de esa oscuridad. Te pote la rodilla en el trono de Jehová a Dios ahora mismo. ¿Quién eres tú? El que está afectando más este hombre en la enfermedad esa. ¿Quién eres tú? El número de Jesús. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? El número de Jesús. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El número de Jesús. ¿Quién eres tú, demonio? ¿Tú sabes que estás derrotado? ¿Tú sabes que estás derrotado? ¿Tú sabes que estás derrotado? ¿Tú tienes que hacer? ¿Para qué está la cosa difícil? ¿Tú sabes la verdad? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? El número de Jesús. ¿Quién eres tú? Te ordenan el número de Jesús. ¿Quién hables? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Mamón, plata. ¿Cómo? Mamón, plata. Oh, mamón, plata. ¿Tú has seguido ahí? ¿Sí? ¿Quién está ahí? ¿Lo puedes? ¿Sugues ahí? ¿Lo puedes sustentar en el territorio de jugador de jugador? ¿Tú eres el mismo demonio? Mamón, mamón, mamón. Te hablo en el nombre de Jesús, mamón. Mamón. ¿Eres tú, mamón? ¿Tú has seguido ahí? Sí, estás ahí. Mamón. ¿Qué es lo que tú no entiendes, mamón? ¿Qué es lo que tú no entiendes? creo que tú no entiendes te hago la pregunta Mamón ¿este hombre le pertenece a Jesucristo? ¿sí o no le pertenece a Jesucristo? Mamón ¿y tú sabes lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? esta buena pregunta ¿misiones de gruto pagó totalmente la deuda de este hombre? ¿pagó o no pagó? Jesucristo ¿pagó totalmente la deuda de este hombre? ¿pagó no pagó? ¿pagó su sangre? así es pagó totalmente ¿túmenos culpables de ese pecado? ¿ya sabes lo que vas a hacer Mamón? ¿ya sabes lo que vas a hacer? ¿te toca hacer? ¿ya sabes lo que tienes que hacer? ok fuera de este hombre para siempre en nombre de Jesucristo tienes un derecho legal no tienes ningún permiso legal en absoluto este hombre que está libre de ti y esto es lo mismo que están ahí fuera de Amón en nombre de Jesucristo fuera fuera de tu hombre siempre en nombre de Jesucristo fuera fuera para siempre arrancado de raíz de ahí en nombre de Jesucristo desarrancado de raíz de ahí en el nombre de Jesucristo para siempre tú eres libre fuera de Amón para siempre proclamamos la sangre para siempre sí ahora una vez y para siempre como saliste al reino de los cielos una vez y para siempre yo no es para siempre John pide perdón a Dios por la por la fanada de buscar dinero y renuncia a ese demonio a la hora Señor hoy te pido que me perdones hoy me encuentro arrepentido de corazón de darle el lugar primero de darle el primer lugar siempre al dinero a la plata por encima de todo hoy te pido perdón Señor por buscar el dinero con mentiras para saciar mis necesidades eso es lo que verdaderamente sentí una de las algas a la que más le tenía miedo tocar orar pedir perdón por ser algo donde siempre pues he estado pues como he estado como anclado a mi mamá y yo amo a mi mamá no he sido el mejor de los hijos pero la amo y la quiero mucho y y y tenía miedo a tenía cierto respeto pues de pronto lastimarla en nuestras oraciones y y pues creo que esto fue lo que me llevó de pronto a no a no proferir hablar tanto de las las conversaciones que tuve con la pastora acá no entiendo qué relación hay con la qué relación hay con la cosa del dinero no entiendo es que en en a ver lo que pasa es que mi mamá fue a tener dinero sí bueno ya fuiste libre de eso a irte cuenta que es un pecado la mayor gente la mayor gente está metido en eso ya incluso yo también estaba metido en eso antes de mi vida era el dinero el dinero de todos lo que estamos en el mundo gracias a Dios que Dios nos sacó de eso bueno fuiste libre de ese demonio de dinero sí amén ¿cómo te encuentras ahora? ¿cómo? ¿cómo te encuentras ahora? bien pastor te encuentro bien gracias a Dios se me quitó un peso de la de la corona de mi cabeza sí sí señor ok vamos a que queda por el problema escondido por ahí pastor usted está haciendo un buen trabajo usted un buen trabajo ustedes dos allá por eso usted la escogió para estar ahí ¿no? sí también 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 bien cierra los ojos hermano otra vez cierra los ojos por favor pae ¿quién siga ahí? ¿quién siga ahí? ¿quién está todavía en este hombre escondido ahí? el nombre de Jesucristo quinto así en este hombre todos los nombres de Jesús todos los demonios de alto rango que están en este hombre los ato a todos en el nombre de Jesucristo les ato los brazos en el nombre de Jesús les ato las piernas en el nombre de Jesucristo los embudezco en el nombre de Jesús y los arranco de ahí y los envío todos fuera del cuerpo de ese hombre para siempre en el nombre de Jesús fuera para siempre el nombre de Jesucristo quinto así en este hombre escondido ahí, demonio que está afectado en la salud de este hombre, ¿quién sigue ahí?, nombre de Jesús, nombre, nombre de Jesús, nombre, demonio del nombre de Jesús que hables, habla, ¿quién está ahí?, ¿qué haces ahí?, tienes que hablar en el nombre de Jesucristo, tienes que hablar, ¿quién sigue ahí?, en el nombre de Jesucristo, tiene que abrir su boca y hablar, decir su nombre, ¿quién está ahí?, nombre de Jesús, nombre de quien está ahí, en el nombre de Jesús, ¿hay algún momento escondido en este hombre ahí?, responde, sí o no, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, ¿hay algún momento escondido en este hombre ahí?, si estás ahí, te reúne en el nombre de Jesús, que salga de esa oscuridad ahora mismo, sal de ese hueco en el nombre de Jesucristo, después te arrodíe en el reúne en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, demonio, demonio, te arrodíe en el nombre de Jesús, ¿quién eres tú?, ¿quién eres tú?, en el nombre de Jesucristo, ¿quién eres tú, demonio?, ¿quién eres tú?, en el nombre de Jesús, que hables y te digas que morres, de bueno, pecado que tu hombre cometió sí o no sí o no claro o más claro ok esto profundo al cielo por el pecado que hizo isaac el señor es santo que clase de pecado cometió el número de eso responde a ver de eso responde qué pecado fue todo el cometió el número de jesús responda de manera difícil que está derrotado el tiempo se acabó solo tiempo se acabó el pecado que este hombre cometió y tiene que levantar el diogo ya ese pecado ya no existe más ya fue perdonado tú sabes la verdad por lo tanto recuerdo tus cosas este hombre y te manda para siempre de este pulso en el nombre de eso de esto para siempre como está ubicado el adulterio y ese pecado fue perdonado demonio tú sabes adulterio ok para siempre para siempre fuera fuera no te puedes quedar en este hombre no hay opciones aunque te quedas que dar no hay opción no se puede de hecho te quieres quedar en ese cuerpo pero no se puede esto ya fue perdonado tú lo sabes muy bien sí en el nombre de jesús esto me dio para pensar en la de Dios ahora de la luz tú lo sabes muy bien no te puedes quedar en el ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? sí ok ¿ya sabes lo que vas a hacer? ya es algo que toca hacer ¿qué vas a hacer ahora? así es ya venga y rápida hombre ya libre voy a tomar enseguida fuera de enseguida ya ya rápida para siempre nunca vuelves a estar en el nombre de Jesús fuera de ahí me calibre ahora fuera de ahí fuera de ahí sale todo lo que es relacionado a adulterio pornicación lascivia lujuria todos los reinos salen de este hombre en el nombre de Jesús todos en el nombre de Jesús este hombre es libre y sano libre y sano no te puedes quedar en él desocúpalo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de ese cuerpo en tu ubicado de su mente su parte espiritual fuera de este hombre fuera 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 ahora y que sale tiene que soltar ahora no hay que soltar ese cuerpo de pertenencia a los espíritus se soltan el propio Jesucristo está ilegal en ese cuerpo está ilegal en ese cuerpo está ilegal en ese cuerpo miedo fuera del miedo fuera de este hombre en el nombre de Jesús miedo fuera fuera incluso dolor dolor también dolor de la vida en el nombre de Jesús dolor fuera fuera en el nombre de Jesús todo en el nombre de Jesús fuera no en el nombre de Jesús en el nombre de su libre y sano libre y sano en el nombre de Jesús fuerte en el nombre de su mente ahora que es el caso de su libre y sano en el nombre de su muerte ahora muerte muerte fuera de este hombre muerte en el nombre de Jesús muerte fuera de este hombre muerte Jesús ocupa lo vale en tu nombre tu nombre es Jesucristo mi rey este hombre este hombre queda libre en tu nombre de Jesús Cristo y sano en el nombre de Jesús mi rey el señor salen todo el espíritu maligno de este hombre todo lo que es de una muerte enfermedad tumor cáncer odio rebelión falta de perdón resentimiento amargura todo en tu nombre Jesús son hechados de este hombre todo lo que es inmundo salen en el nombre de salen de este hombre directamente todos saben tu nombre es Jesús todos todo lo que es inmundo sabe este hombre enseguida el nombre de Jesús todos abre los ojos hermano todos de la verdad en el nombre de Jesús 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 ¿está bien por esto todavía? ¿quién está tú? 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 Señor Jesucristo. Del nombre, ¿quién está ahí? Nombre de Jesús, ¿quién eres tú? ¿Miedo? ¿Quién eres? ¿Muerte? ¿Miedo tienes para muerte? ¿Eres tu enfermedad? ¿Eres tu enfermedad que está ahí? ¿Quién eres? ¿Habla en el nombre del Señor Jesucristo? ¿El nombre de Jesús? ¿Se ordena en el nombre de Jesús? ¿Que hables? ¿Demón, está por qué estás ahí? ¿Por brujería? ¿Brujería? ¿Te enviaron a este hombre? ¿Te enviaron? Ok. ¿Habla? Entonces, tú estás haciendo el trabajo que te mandaron a hacer a este hombre, el trabajo que te mandaron a hacer, ¿correcto? ¿Correcto o no? ¿Correcto? Diana. ¿Quién lo envió? ¿Cómo? Diana. Ok. Diana te envió, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Tú estás ahí haciendo el trabajo que te mandaron a hacer a destruir este hombre? La única forma que todavía es tuve que esa brujería se rompa, se anulé. ¿Qué clase de brujería hicieron? ¿Con muñecos o fotos? ¿Quisieron algo así? No se escuchó bien, pastor. ¿Con qué hicieron esa brujería? ¿Con fotos? ¿Con muñecos? ¿Con fotos? ¿Con agua? ¿Con comida? ¿Bebidas? ¿Con el nombre de él? Con bebidas, con bebidas, bebidas, ok. ¿O qué demonios? Bien. La única forma de estudiar sus anules, lo que voy a hacer yo ahora. Tú sabes que estamos en el poder de misión en Jesucristo. Yo en el nombre de Jesucristo. Cancelo. Todos los conjuros. Los rezos. La palabra de maldición que enviaron con esa bebida o comida. Todo lo anulo en el nombre de Jesucristo. ¿O qué brujería se acabó? Se acabó. ¿Demonios se acabó? Tu trabajo en esta muerte, este hombre se acabó. Sí, se acabó. Recuerde todas tus cosas en el nombre de Jesucristo este hombre. Y te marcha para siempre. Te envío ahora para adentro al mismo en el nombre de Jesucristo. Fuera este hombre. Me calibré ahora. Fuera ahí. Fuera. 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 No tienes nada que hacer en este hombre ya. Toda esa no es lo demonios. Tu trabajo se acabó. Tu función se acabó. Fuera de él. Fuera. Fuera. Fuera este hombre ya. Me calibré ahora. Vencido a Jesús. Vencido a Jesús. La grueza se rompió ya. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Me calibré ahora. Eres libre, John. En el nombre de Jesús declaro libre ahora. Me calibré en el nombre de Jesús. Dejaros libre y salo en el nombre de Jesús. 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 Abre los ojos, John. Abre los ojos, John. Sangre y cordero. John, abre los ojos. ¿Me escuchan? En el nombre de Jesús. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo estás, John? ¿Cómo estás? bien bien pastor bien como me sigo sintiendo mejor cada vez mejor ok tiene diana aplicado todas esas cosas perdón a la hora por favor señor que te pido que señor en el nombre de jesús yo hoy perdono a adiana por haberme venido a a traerme distracción por haber sido piedra de lo que soy mi matrimonio perdóname por haber accedido a a todas las cosas a todas las cosas que hablamos acá en el nombre de jesús yo la perdono de todo corazón y decreto que hoy en día es una mujer de dios y para dios en el nombre de jesús amén ante dios también pide perdón a ella porque lo más seguro uno también como hombre afecta a muchas mujeres me entiende entonces entonces ella te hizo algo a ti algo por todo algo también usted también hizo a ella entonces dile a diana que tú que te perdones por lo que tú crees que tú le hiciste daño a ella a la hora y le pides perdón a diana por el cuerpo en el dame que hagan ahora ¿cómo? diana en el nombre de jesús te pido perdón diana en el nombre de jesús te pido perdón ahora por el por haberte utilizado por haberte engañado también y porque también querías desistir en el último momento de todo esto en el nombre de jesús en el nombre de jesús amén y en ok es que liberación es hacer la parte con con dios y con todo alrededor en nuestra vida hemos dañado a mucha gente ya digo perdón liberación es hacer la paz con el señor con dios a través de jesucristo y también hacer la paz con toda la gente que nos han hecho daño o nosotros hemos hecho daño dañado en toda la vida en toda la vida eso lo que es liberación lo demás es sencillo es que Te pido perdón, Señor Jesucristo, y Padre Eterno del Amorio, Espíritu Santo. Te pido perdón por haber mancillado el templo del Espíritu Santo. Por favor, te pido que me limpies y me laves de todo pecado y que borre mis rebeliones y mis faltas. Perdonen el Espíritu Santo. Por Tamara Grace. Con mi cuerpo. En el nombre de Jesús, Amén. Ok. Perfecto. cerra los ojos ok demonios brujería y todo lo que hayan entrado durante el tiempo que tuvo esta mujer tuvo esto meto con esa mujer o después de momento ustedes el trabajo teniendo más acabo escuchar perdón y perdonó así que santos el nombre de este hombre para siempre para ver incluso los demonios en el cuarto 6 en el cuarto se toman nombre de jesureto sabemos en el cuarto que entran a incluso ante este hombre entra a ese hospital que está en todo en ese cuarto también se han de este hombre en nombre de jesús todos son de este hombre todos incluimos miedo temor y cáncer fuera este hombre el nombre de jesucristo el nombre de jesús y sanos el nombre de jesús y sanos arrancados en el nombre de jesucristo de su espalda arrancados en el nombre de jesucristo su corazón su pecho partes íntimas su cabeza como en el nombre de jesús en el nombre 1 porque porque hora aumenta Los Espíritus de aquel Hijo de Dios viviente van a estar en la Tierra para deshacer las sobras de Satanás. No solamente en la Tierra, sino hasta en el mismo infierno. Si proclamamos esa sobra del Señor Jesucristo, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todos ocúpenlo. En el nombre de Jesús, todos ocúpenlo. Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, donde quiera que se encuentre, de su columna, de su médula ósea. Pastor, que la médula ósea se había secado. Los huesos de las piernas los tiene secos. ¿Desde cuándo? Más o menos hace como de unos ocho meses para acá. Y tiene unas escaras en... Y le salieron unas escaras en la cola que son como así y le cae como esto así de profundo. Wow. Abre los ojos, John. Sí. Por favor, repita. Que está en un albergue al frente del Instituto Cancerológico de Bogotá, donde todos los pacientes son de cáncer. Pero lo que luego que es bueno que hay... ¿Me escuchó, Pastor? Lo bueno que hay días es entrar para orar, ¿no? Ah, sí, señor. Porque es una casa, es un albergue. Una casa, un albergue. Entonces, él está en este momento aquí con la esposa, vino un hermano, están los niños de él, dos niños que tiene. Y están los dos hermanos de él. Bueno, ¿cómo hace falta que hay esa parte, hay cerca o hay un equipo de liberación, de sanidad, liberación allá? Sí, Pastor. Sí. 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 Dígame, ahora son las 5 y 5 aquí en Seattle, Washington, Colombia, creo que son las 8 y pico. Hoy, diciembre 10 de 2014. Cuente, ¿cómo está el hombre que se hizo ahorita liberación, hace dos horas liberación? Cuéntale, hombre. Bueno, Espera un momentico, parece que está mal la comunicación, un momentico para que... ¿Cómo? Repita. Repita. ¿Perdón, Pastor? Un momentico. Espera que vamos a acomodar al otro lado de la cámara para que yo... Bueno, el semplante le cambió, Pastor. Tenía una cara como de viejito, de abuelito y ya tiene otra vez la cara como rejuvenecida. La tos, ya le pasó mucho la tos. Tiene tos, pero ya muy poquita. Me queda que estaba bien congestionado. ¿Y qué se siente? ¿Durrió? Un poquito. No. Y pudo descansar un poquito, aunque no ha podido dormir, pero pudo sentirse como un poco más relajado. Aunque lo le dio, lo le dio por eso. Sí, señor. De hecho, va a estar bien. Un poquito. ¿Usted quiere verlo, usted? ¿Ahí se ve? Sí. ¿Ahí va a estar viendo usted, Pastor? ¿Cómo está, John? Bien, mi Pastor. Bien. Mucho mejor, hermano. Mucho mejor, hermano. Amén. Te estoy grabando, grabando, ¿ok? Cuenta tu experiencia. Amén. ¿Qué te digo, Pastor? Bueno, pues, fue algo muy, fue una experiencia muy enriquecedora, una experiencia muy enriquecedora. ¿Puede sentir la presencia de Dios en su totalidad? No. Perfecto, Pastor. La, la, la... Cada vez que iba a buscar la presencia de ahí estaba. Sentí menos carga. Sentí menos carga después de... De que se hizo todo. Aliviano. Más liviano, sí, señor. Oco, ¿eh? ¿Vas a seguir mejor? ¿Vas a seguir mejor? Como tu estado ya va, tu estado está avanzado. ¿Qué es lo que sufrías tú, para que la gente sepa? ¿Qué es lo que era? No. Yo tenía, eh... Tenía, eh... Cáncer en el mediastino. Ok. Bueno, pero está bien, entonces. Cuéntame, ¿cómo estás tú? ¿El cliente es cansado? ¿Te sientes cansado? No. Bien, ok. No, no, señor. No, no, señor. bueno, gloria a Dios lo que Dios empieza termina hermano amén, así es pero por si alguien estás totalmente perdonado de tu pecado, ya que es lo principal una gran bendición sí señor, amén así es una gran bendición dice la palabra Dios que estamos vivos o muertos somos de Cristo sí, amén así es, pastor ¿cuándo viajan ustedes, hermana? ¿ustedes viajan hoy, no? sí señor ahorita sí señor, ahorita más tardita nos vamos ¿entre cuánto? a qué hora, apenas nos desocupemos apenas nos desocupemos pastor y cuántas horas ¿ustedes viajaron ahí? ¿cuántas horas hay? como tres y media tres horas y media sí señor ambas viven allá ambas viven afuera ambas sí señor ambas vivimos en Ibagué ah Ibagué, Ibagué perdón como que no sabía Ibagué Ibagué Tolima Ibagué Tolima siempre está lejito sí señor sí señor ok vamos a la última ahora ok bueno porque también el tiempo ya yo tengo esa otra cosa que yo ahí no yo unote tienes que ver yo tengo ganas de tomar agua ¿o puedo hacer? sí ¿puedo, eh? el medio año yo no sé es tan perfecta ese es tan perfecta